Este es dinero limpio y este es dinero lavado. ¿Puedes notar la diferencia? ¿Cómo funciona la secreta máquina de lavado de dinero? Te lo explico con... un abaco. El lavado de dinero o blanqueamiento es un proceso en donde se transforman las ganancias obtenidas en negocios ilegales en dinero totalmente legal. El dinero sucio se lava en tres etapas. En la primera, la etapa de colocación, el objetivo es ingresar el dinero en el sistema bancario. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es el pitufeo. Un día cualquiera, una persona, dos personas, diez personas, cien personas van al banco y depositan pequeñas y medianas cantidades de dinero en diferentes cuentas. Después todos esos montos caen en una cuenta matriz. Y así de fácil, esos fajos sospechosos de billetes depositados por los pitufos ahora tienen el aval del servicio bancario. Otra forma de hacer la colocación es a través de las mulas, personas que prestan sus servicios para mover dinero sucio de país en país, casi siempre en efectivo, sobornando a los agentes aduanales. Las mulas hacen que después sea imposible rastrear el dinero que están traficando. Esta etapa es crucial para las autoridades. Si no detectan el lavado a este punto, es muy difícil que lo hagan después. La segunda etapa es la intercalación, en donde el dinero que ingresó se disfraza de inversiones legales. El dueño de la cuenta matriz compra cadenas de restaurantes, hoteles, casinos, invierte en empresas fantasmas o abre cuentas de bancos en otros países. Sobre todo en los paraísos financieros, esos lugares con mucha agua y sol para blanquear el dinero. La etapa final es la integración, donde todo ese dinero que ingresó y después se movió en el aparato financiero, ahora rechina de limpio y poco a poco regresa a su dueño a través de las cuentas y las cuentas matriz. Y este dinero sucio no se lavó con jabón o detergente. Lo curioso es que el delito sí debe su nombre a las lavanderías que compraba el famosísimo gángster Al Capone en los años 20, para esconder las ganancias de sus negocios turbios. ¿La máquina de lavado de dinero es grande? Sí, es mundial. ¿Es fácil de rastrear? No, precisamente por ser mundial. Y esto hace que sea muy difícil de perseguir este delito. Aquí aplica, nadie sabe, nadie supo. Y te preguntarás, ¿esto a mí en qué me afecta? Las consecuencias son varias. Como ya vimos, los pitufos y las mulas necesitan muchos billetes de grandes denominaciones. Esta demanda hace subir la inflación y, por lo tanto, las cosas nos cuestan más caras. Otra es que reduce los ingresos fiscales del gobierno. Y esto perjudica a los contribuyentes honestos. Por último, genera errores en la medición de la economía al contar ingresos que no tienen sustento real. Y esto se refleja en malas políticas económicas que no nos benefician en nada. Ahora ya sabes cómo funciona la sucia máquina de lavado de dinero. ¡Gracias!